Muenzi y Kifaru somos un par y juntos viajamos por doquier Lo llevaré a pasear mientras tome de mi espalda y más Muenzi y Kifaru somos un par Muenzi y Kifaru somos un par y juntos viajamos por doquier Lo llevaré a pasear mientras tome de mi espalda y más Muenzi y Kifaru somos un par